En el escenario están Jonathan y José María para cantar la súper conocida, la tan querida, ya forma parte de todas las ediciones de Semana Santera de España, La Saeta. Dijo una voz popular, ¿quién me presta una escalera para subir mi almadera, para quitarle los clavos? Ay, eso es Nazareno, o la saeta recantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desinclavar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!